Por favor, Anabel, ¿vos ya tenés a tu favorita de esta noche? Obvio que sí, ahí vamos a estar con toda mi familia haciéndole la guante a Tuli Acosta, que la adoramos. Baila increíble, es súper copada, me encanta ella. Vos 100% votás por Tuli. 100%. ¿Qué es lo que más te gusta de Tuli? Y lo divertido que es, y también por el hecho de que esta fue la polémica en el bailando, en este bailando, que había nuevas generaciones, ¿no? Como que todo el tiempo había como ninguneo hacia las nuevas generaciones, las redes, como quiénes son en el mundo de la tele. Entonces, creo que la mayoría de los jóvenes estamos apostando por eso, ¿no? De que haya nuevas caras, por así decir. Y esa era la polémica. Claro, claro, el tema es que... Y es lo más, Tuli, es lo más. Es lo más, es lo más. Es realmente una artista enorme, porque es multifacética, todo lo hace bien. Muy completa. Todo lo hace bien, es divertido. Desde el día uno que ella llegó al bailando, yo me acerqué porque la quería saludar, porque teníamos con una amiga que la seguíamos desde redes. Entonces, era re loco verla en persona. Claro, totalmente. Pero sí, es cierto que es algo nuevo, es un aire nuevo en la televisión. Si bien ella es más mediática en redes sociales, pero yo recuerdo la primera vez que quedé magnetizada en el televisor, diciendo, ¿y esta chiquita de dónde salió? ¿Por qué es tan graciosa y tan versátil y tan encantadora? Que dije, esta chica seguramente va a llegar lejos. Y bueno, está hoy en la final, ¿eh? Anabel, ¿cómo fue tu experiencia? Para vos también debe haber sido fuerte ser parte de este mega show. Y sí, sí fue fuerte la verdad, pero salí encantada. Hoy en día, ahora que bueno, ya pasaron unos días de mi iluminación, estoy como súper relajada, puedo ver todo desde un lado más tranquilo, ¿no? Sí, sí. Como más claro todo y digo, guau, qué loco por todo lo que pasé. Y entonces es en donde me siento mucho más segura, más clara al poder hablar. Y además tuviste momentos de alta tensión, digamos. ¿Qué fue lo que más disfrutaste y qué fue lo que más padeciste de formar parte de este ser también? Y lo que más disfruté es que conocí personas hermosas, muy lindas, que hoy en día me las llevo en el corazón, ya sea como a la gente de maquillaje, que me trató siempre tan bien. Amistades muy lindas, muy lindas. Y bueno, esa experiencia es única. Y una de las cosas que más te cuestionaban del jurado era esto que te pedían como más, ser más sexual. ¡Epa! ¿Cómo repercutió en vos eso? No, no más sexual, sino en el sentido de que, ponele que cuando llegó la gala del reggaetón hot, es como que no transmití eso. Y la verdad es que fue muy difícil esa parte para mí, porque era algo muy nuevo. Y no quería que me vean así por los proyectos que tengo a futuro también. ¿Y cuáles son esos proyectos? Ah, qué bueno. Quedan en silencio. ¡Ah! ¿Te voy a decir nada más? Yo apuesto a otro público y por eso era como que no quería, porque sé que después cuando subí esas fotos o esas galas, cuando compartí, es como que me empezaron a seguir mucha gente adulta, hombres, y no me gustaba eso en mis redes sociales. Y eso era lo que me incomodaba, que me vean así tan expuesta. Pero bueno, fue una experiencia que ya está, ya lo superé, ahora otra mujer y ya no hay nada malo, viste. ¿Te llevas amigos del Bailando? Porque en un principio todos tus compañeros marcaban que no te integrabas al grupo, que eras muy solitaria. Ahora, cuando estás llegando al final, ¿te llevas amigos? Sí, sí, bueno, me pasó eso, que al principio no me integraba porque era todo muy nuevo y no sabía con quién acercarme, qué hago. Entonces siempre estaba con mi equipo, tenía los auriculares puestos y ensayaba nomás. Y después al final como que de a poquito me fui integrando y fue como, ay, qué lindo.